¡Hola! Soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Hoy, un hombre nacido en una de las más ricas familias en la Tierra. Un hombre que dedicó su vida a servir a la nación donde todo es posible. Nelson Rockefeller. Trabajó para varios presidentes norteamericanos, entre ellos Roosevelt, Truman, Eisenhower. Fue gobernador del más popular de los estados de Norteamérica, Nueva York, con un récord de cuatro periodos. Y se desempeñó también como vicepresidente. Pero cuando esperaba ser nominado para la presidencia, perdió en tres oportunidades. Hoy en Biografía, el hombre que representa todo ese poder y dinero. Nelson Rockefeller. A very handsome man, a very imposing man. He had tremendous personal charm. And you have something of an aphrodisiac combination of some potency. He was incredibly romantic in some ways. He was an engaging personality. He was the kind of guy you'd want to have a drink with. He almost transcended the name of the family wealth. He did not understand money. He didn't understand what people had to pay for things. He made friends on every level. I went to rallies with the sanitation workers in New York, and he'd call them all by their names. He was really a very regular guy. Nelson Rockefeller loved diving into crowds. He loved getting mustard stains on his jacket. He was a truly electric campaigner. Once he was convinced of what was right, he would do it. He had tremendous courage. The Republican Party should reject extremism from either the left or the right. He realized that he was never going to fulfill a dream of becoming president of the United States, and that had to have hurt. He'd get tears in his eyes when they played Hail to the Chief. His energy flowed into other people, and other people's energy flowed into him. It was literally a charismatic, almost evangelical experience. He was born to be a leader. Nelson Rockefeller, un millonario apasionado. El camino hacia la enorme fortuna de los Rockefeller se inició a finales del siglo XIX, cuando John D. Rockefeller, padre, hijo de un buhonero, fundó la compañía Standard Oil. En poco tiempo se había convertido en uno de los hombres más ricos que haya vivido jamás, y para los 1880 controlaba la mayor parte del petróleo del mundo. Rockefeller, padre, era un hombre rudo y obstinado, y fue despreciado como el peor de los capitalistas explotadores. Un hombre que hizo su vasta fortuna a expensas de la sangre y el sudor de sus trabajadores. Su nieto, Nelson Aldrich Rockefeller, uno de los herederos de la vasta fortuna, nació el 8 de julio de 1908, en la casa de veraneo de la familia en Bar Harbor. Un día fresco y lluvioso. Era el tercer hijo de Abby Aldrich y John D. Rockefeller, hijo, el unigénito de John D. Rockefeller, padre. Los padres de Nelson estaban encantados con su hijo recién nacido, un vigoroso y saludable bebé que pesó cuatro kilogramos y medio. Su madre lo llamó Nelson, como su padre, Nelson Aldrich, un sociable y emprendedor hombre de Rhode Island, quien a fines del siglo XIX se convirtió en senador de Estados Unidos, franco e influyente y de visión profundamente conservadora. El nombre de Aldrich y su determinación para alcanzar el éxito influyeron en la personalidad de Nelson. Sin embargo, sería el apellido y el dinero de los Rockefeller lo que causaría el mayor impacto en la vida de Nelson. Rockefeller, padre, en un esfuerzo por limpiar su terrible imagen, comenzó a donar millones de dólares de su inmensa fortuna a causas benéficas. El padre de Nelson, John D. Rockefeller, hijo, siguió los pasos de su propio padre. Estas buenas acciones ejercerían gran influencia en el modo de que Nelson conduciría su vida posteriormente. Nelson, sus cuatro hermanos y su hermana aprendieron el valor del dinero de una manera inusual, especialmente para una familia tan rica. El padre de Nelson era un bautista dedicado, estricto y austero, que cuidadosamente trataba de sacar el mayor provecho tanto de los negocios como de su propio hogar. Con ese fin, Nelson y sus hermanos tenían que realizar pequeñas labores tanto en su casa, en la ciudad de Nueva York, como en la extensa finca de la familia en Pocantico Hills, a 28 millas de Manhattan. Allí ellos debían deservar el jardín, aplastar moscas por un centavo cada mosca y alimentar a los conejos. A pesar de su inmensa fortuna, los padres de Nelson solo deseaban lo mejor para su hijo, y nunca dudaron acerca de cómo este debía ser criado. Nelson Rockler was brought up in a progressive fashion by a relatively old school father and a modern mother. His parents were wise enough to know that a child who was born with everything attainable, born to great privilege, born to great advantage, de su mesada semanal de 30 centavos, Nelson tenía que ahorrar 10 centavos y donar otros 10 para causas benéficas. El padre enseñó a Nelson a que el dinero debía ganarse mediante el trabajo ardu, y que su mejor recompensa estaba en la manera como usara su dinero para ayudar a los demás. A través de su madre, él adquiriría un acercamiento directo al mundo. Cuando Nelson contaba 8 años, sus padres lo matricularon en la escuela experimental Lincoln, en Nueva York, que para entonces era principalmente financiada por su padre, debido a que en la escuela Lincoln aceptaba estudiantes de todas las clases sociales, Nelson pudo relacionarse con niños de diferentes entornos. Para 1916, la familia Rockefeller ya tenía 6 hijos, Nelson, entonces de 8 años, tenía 4 hermanos y una hermana mayor. Él era un jovencito lleno de energía y a la vez de malicia. Nelson era diferente, entre otras cosas era zurdo, y en los años 20, esto se consideraba un defecto que debía ser curado con medidas extremas. Para consternación de sus padres, a Nelson no le fue muy bien en la escuela. Él tenía un gran entusiasmo por la vida, pero su familia estaba preocupada a causa de sus evidentes problemas de aprendizaje. Era obvio que Nelson era brillante y sus padres estaban muy confundidos. Pero el problema era mucho más serio. Lo que su familia desconocía era que Nelson padecía de dislexia, en una época en la que esta condición aún no había sido diagnosticada. No podía deletrear, no podía leer realmente más de unas pocas páginas y tampoco escribía muy bien. El modo que se compensó por eso fue que se became un muy avido, avido, listener. Él sacó información como un intelectual vacuum cleaner. Ya que no podía leer bien, Nelson cambió de modo natural los medios verbales de expresión a otros más físicos. Este sería el primer indicio de su futura afición y apreciación por las bellas artes. De esta manera, Nelson aprendió mucho acerca del arte a través de su madre. A los 15 años, Nelson obtuvo su primer permiso de conducir y a los 17, sus padres le regalaron un auto deportivo Ford que incansablemente conducía alrededor de la finca familiar. En Nueva York, durante el otoño de 1925, él llevó a sus hermanos a la escuela en su nuevo auto. El joven Nelson adoraba ser el centro de atención y esta era la causa por la cual era incapaz de serenarse y concentrarse en sus estudios. Bajo la presión de sus padres, Nelson dio fin a su aventura amorosa, ya que sin distracciones, las calificaciones de Nelson mejorarían como para permitirle el ingreso a Princeton, una de las más prestigiosas universidades del país y la predilecta de la familia. Para desaliento de su padre, las calificaciones de Nelson no mejoraron mucho, siempre un estudiante mediocre. Su moderado rendimiento acabó con su oportunidad de ingresar en Princeton, pero fue aceptado en Dartmouth, una universidad más pequeña en New Hampshire, aislada de la vida de las grandes ciudades y apoyada por su padre, quien era amigo cercano del rector. John D. Rockefeller, hijo, aún pensaba que Nelson no se esforzaba lo suficientemente. Él esperaba que el joven de 18 años se dedicara con empeño a sus estudios. Nelson haría eso y más, como quedaría ampliamente demostrado en los años siguientes. Luego de graduarse en la escuela Lincoln, Nelson pasó tres meses recorriendo Europa. Cuando arribó a la Universidad de Dartmouth, en 1926, estaba deseoso de comenzar. Los años 20 se encontraban en su apogeo. Nelson tenía 18 años. Era rico y bien parecido. Su futuro estaba asegurado, aunque aún no se había establecido. En la universidad, Nelson comenzó a mostrar signos del político que llegaría a ser. Nelson aprovechó al máximo la universidad. Jugaba al fútbol y fue editor de la revista gráfica universitaria. Su padre, que era abstemio, estaba satisfecho de que Nelson no fumara ni bebiera. Nelson también encontró tiempo para enseñar en la escuela dominical, complaciendo cada vez más a su padre, Bautista. A pesar de que sus hermanos fueron criados con los mismos ideales, Nelson era diferente a ellos. Y estas diferencias se acentuarían a lo largo de su vida. La madre de Nelson no era para nada reticente. Ella y Nelson cultivaron una relación muy especial, a diferencia de la que ella tenía con sus otros hijos. He was very progressive, socially, so was his mother. And she adored him, he adored her. They teamed up on many things throughout their life. She had a constant battle to overcome my grandfather and Nelson's father's distaste for modern art. Nelson would always be on, you know, on her side, encouraging her. And then she encouraged him. They were really soulmates. Nelson was turned on by what his mother enjoyed. He referred to the museum of modern art, which she founded as mother's museum. A principios de 1930, cuando estaba en el último año, Nelson formaba parte de un consejo consultivo del museo de su madre. Su relación con el museo y las artes siempre serían parte importante de su vida. Pero mientras aún estudiaba en Dartmouth, comenzó a desarrollar habilidades sociales que serían antesala de lo que le depararía el futuro. Serenarse significaba obtener buenas calificaciones, luchar contra su dislexia y probarle a su padre que él había heredado los genes de la familia y que los había heredado bien. Durante las vacaciones familiares en Maine, Nelson conoció a su futura esposa, Mary Torhunter Clark, una chica adinerada y aristocrática que procedía de la más alta sociedad de Filadelfia. Todd, como se le conocía a Mary y Nelson, no parecían hacer buena pareja. Nelson era mucho más alegre y sociable que Todd. Todd, a su vez, tenía sentido del humor, pero era muy reservada, acorde con la educación que había recibido. A pesar de que las primeras cartas de Nelson para Todd estaban impregnadas de amor y pasión, su cortejo fue más calculado de lo que cualquiera pudiera haber notado. Esta era una mujer adecuada para un Rockefeller para marcar. Y Nelson, mientras que tenía una cierta pasión sobre las cosas, también tenía una cierta sensación de la destino de la familia y de lo que era adecuado para la familia. Y no puedes ayudar a concluir que él la elegió, principalmente por esta pasión que tenía para él, también por eso que ella era una compañía perfectamente suya, y una madre perfectamente suya para los niños de Rockefeller. Poco después de que Nelson se graduó en Dartmouth, en 1930, a la edad de 21 años, él y Todd celebraron su boda eclesiástica en las afueras de Filadelfia. Todd vestía un traje de raso color marfil y encaje antiguo, y un ramillete de lirios y orquídeas. Nelson vestía chaté y pantalón a rayas. Luego de la ceremonia que duró 10 minutos, la pareja de recién casados recibió las felicitaciones y los buenos deseos de una multitud en las afueras de la iglesia. Nelson estaba muy regocijado, mientras que Todd parecía estar retraída y tensa. En la recepción que tuvo lugar en la lujosa finca del padre de Todd, el champán corrió a mares para los 1.500 invitados, a pesar de la prohibición y por encima de las objeciones del temperamental padre de Nelson. Dos veces más tarde, la nueva pareja inició su luna de miel, que Nelson llamó un viajecito alrededor del mundo. Este fue un regalo de sus padres. Era como si una pareja real estuviera haciendo una gran gira. Dondequiera que iban desde Bangkok hasta China, era como si el príncipe Rafael mostrara su estandarte en los sitios de interés comercial de la familia. Nueve meses más tarde, Todd y Nelson regresaron a Nueva York, donde él tenía que encargarse de los variados negocios familiares. A pesar de que era la época de la depresión, su sueldo era bueno, 75 dólares semanales. Pero él no estaba a gusto con trabajos tan humildes como el de estar a cargo de las pocas vacas lecheras de la finca de Pocantico Hills. Obviamente, sus primeras tareas no eran acorde con su temperamento ni le permitían emplear toda su energía. El trabajo en el que tuvo gran éxito, especialmente durante la depresión, cuando el dinero era escaso, fue arrendando los espacios del nuevo y enorme complejo de oficinas que la familia poseía en el centro de Manhattan, llamado Rockefeller Center. Pero aún había varios puntos que decidir entre John D. Rockefeller y sus cinco hijos, los cuales Nelson no dudó en ayudar a solucionar. Como Nelson era su líder extraoficial, sus hermanos necesitaban de su ayuda. Cuando niños, la mesada que recibían era mínima. Ahora de adultos, John D. Rockefeller lo seguía manteniendo restringidos. La mesada que les daba continuaba siendo muy baja y él pagaba la mayor parte de los gastos. Pero sus hijos querían tener su propio dinero para sus diversiones y para sus recién formadas familias. Por esta razón, Nelson y sus hermanos dirigieron una carta a su adusto padre solicitando la independencia económica. Para su sorpresa, él estuvo ampliamente de acuerdo. Y en 1934, durante la cresta de la depresión, cada hijo recibió acciones con un valor de millones de dólares, convirtiéndose instantáneamente en millonarios. Esta sería la primera de muchas transferencias de dinero que John D. Rockefeller le haría a sus hijos. Al igual que sus hermanos, Nelson aceptó gustoso la gran cantidad de dinero. Él tenía que mantener sus autos, sus casas y comenzó a gastar gran cantidad de dinero en su creciente colección de arte moderno. Para fines de la década, ya tenía cinco hijos. Nelson era un buen padre, pero frecuentemente estaba ausente y los lazos con su esposa se estaban debilitando, ya que él se sentía atraído hacia otras mujeres. Asimismo, se sentía fuertemente arraigado al imperio familiar, especialmente a la gerencia del Rockefeller Center, que se había convertido en su feudo personal. Luego, para finales de la década de los 30, Nelson tenía una nueva pasión, América Latina. Mientras se encontraba en una visita a las propiedades petroleras que los Rockefeller poseían en el sur, él absorbió todo lo que pudo acerca de la gente y sus políticas. Intuyendo que la guerra en Europa era inminente y que Estados Unidos necesitaría del apoyo de América Latina, Nelson escribió un reporte detallado que llegó a manos del presidente Franklin Delano Roosevelt. Poco tiempo después, el presidente Roosevelt designó a Nelson para que coordinara la política latinoamericana para la Casa Blanca. Sus padres se sorprendieron mucho, pero después de todo, ellos habían tenido mucho que ver en la constitución del carácter de su hijo. Él tenía claramente una sensación tremenda de obligación, pero no era una obligación burdenada. Era un tipo de desigualdad, lo que horrible problema tenemos ahora que puedo tener mis dedos porque quiero resolverlo. Y esa es la forma que él estaba. Y esa era su madre, En 1940, cuando Nelson Rockefeller contaba escasamente 32 años, ya estaba camino a Washington y a su primer cargo importante en el gobierno. Siguiendo las creencias de su padre, él comenzaría desde abajo, pero lo haría a su propio e inimitable modo. Esta sería la primera experiencia en el gobierno de lo que serían 36 años moviéndose en las esferas del poder. Era 1940 y el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Nelson Rockefeller solo tenía 32 años y de alguna manera era el original Mr. Smith o el prototipo de Jim Stewart, inocente y vigoroso. Nelson Rockefeller llegó a Manhattan para proteger los intereses de la nación en América Latina. Rápidamente él tendría a su cargo un gran personal, actuando algunas veces como un zar, pero también ganando enemigos por intentar hacer demasiadas cosas. En los 15 años siguientes, Rockefeller estaría dentro y fuera del gobierno y de Washington. Se había convertido en un hombre que sabía relacionarse con las personas apropiadas que lo ayudarían a llegar a la cima. Algunos lo llamaron el supremo servil. Durante la década de los 40 y su amistad con el vicepresidente Henry Wallace. Y hasta allí, Edward Hoover fue atrapado en la órbita de Rockefeller, pero sus importantes relaciones no serían suficientes para mantenerlo en Washington. En 1945, Rockefeller tenía solo 36 años. Él pasaría los próximos cinco años en Nueva York. A pesar de que ahora dirigía el Rockefeller Center y se había convertido en el presidente del Museo de Arte Moderno, sus anhelos de acción aún no estaban satisfechos. Mientras estuvo fuera del gobierno, pasaba más tiempo con su familia y con vehemencia transmitió a sus hijos las lecciones de ahorro que él había recibido de su padre. En 1948, la madre de Rockefeller, Abby, de 73 años, falleció inesperadamente de un ataque al corazón. Su muerte conmocionó a toda la familia, pero especialmente a su hijo favorito, Nelson. Para entonces, Rockefeller estaba cada vez más alejado de su esposa. Nelson amaba la acción y la lucha política y disfrutaba la intensidad de los grandes negocios. Todd prefería mantenerse en segundo plano y permitiría a Nelson hacer las cosas a su manera. Las diferencias de personalidad notadas durante los primeros días de matrimonio solo se habían acentuado, por lo que la pareja comenzó a llevar vidas separadas. Ella se dedicó por completo a la crianza de sus cinco hijos y él, de alguna manera liberado de esta responsabilidad, comenzó a tener aventuras con algunas de las jóvenes que trabajaban para él. En 1950, Rockefeller estaba de regreso en Washington, pero ahora trabajando con el presidente Harry Truman para ayudar al tercer mundo. Como siempre, Rockefeller intentó hacer demasiado y quienes estaban en el poder nuevamente lo forzaron a salir de Washington. Pero dentro o fuera del poder, Rockefeller patrocinaba conferencias acerca de asuntos internacionales en las que reunía a destacadas personalidades para abarcar un amplio espectro de ideas. Nelson Rockefeller maintained what you might call a shadow cabinet, whether he was in or out of public life. And in the 50s, he was looking for, in effect, his secretary of state. And he found a then-not-well-known Harvard history professor named Henry Kissinger. I never met Rockefeller before and he came into the room slapping everybody's back and I thought to myself, oh my God, here comes the all-American boy scout and calling everybody by the first name and smiling and glad-handing its way around the room. I sort of shrank as far away from him as I could. Pero Kissinger nueva dio a Rockefeller por mucho tiempo. Pronto, estos dos hombres de entornos tan vastamente diferentes se convirtieron en grandes amigos. A pesar de que Rockefeller solo había trabajado para gobiernos demócratas, él era republicano y en 1952 apoyó la candidatura de Dwight Eisenhower. Eisenhower obtuvo un triunfo fácil y Rockefeller se convirtió en parte de su nuevo equipo. Dos años más tarde, fue nombrado asistente especial de Eisenhower para la guerra psicológica. Como admirador del presidente, frecuentemente le obsequiaba inusuales regalos. En una ocasión Rockefeller pagó por la plantación de nuevos árboles y jardines de tulipanes. Eisenhower aceptó amablemente la generosidad de Rockefeller, pero esto no fue suficiente para que permaneciera en la Casa Blanca. Él tenía un enemigo en el secretario de Estado John Foster Dulles. Dulles convenció a Eisenhower que despidiera a Nelson y antes de que pudiera asimilarlo, Rockefeller, el hombre que lo hacía todo, estaba fuera, víctima de la envidia de los miembros de Washington. Mientras se encontraba recuperándose en Nueva York, los dirigentes republicanos del Estado le hablaron de lanzarse para gobernador. Repentinamente, había encontrado su camino. Nelson Rockefeller, en este punto, decidió que nunca pudiera tener ningún clout en la política sin que se volviera lo que se llamaba un representante auténtico de la gente. Decidió ir a la oficina pública. Su decisión sorprendió a la familia. Ellos no disfrutaban de estar en el ojo público, pero Nelson adoraba ser el centro de atención. A diferencia de su conservador padre y sus hermanos, su familia no tenía otra opción que aceptar su voluntad. A pesar de haber estado rezagado en la primera parte de la contienda, Rockefeller ganó por más de medio millón de votos. Su victoria fue aplastante. Rockefeller ganó porque era una novela. La fortuna ahora se combinaba con el poder de un modo nunca antes visto. Su resonante victoria avergonzó al clan Rockefeller y escandalizó a su severo y modesto padre. En 1958, Nelson, de 50 años, comenzó lo que a la larga sería el periodo más extenso de gobernador alguno en Nueva York. Desde ahora, su futuro dependería de sus electores y de la actuación que tuviera en público. Este sería el comienzo de un periodo pleno de amor y de pérdidas, muerte y derrotas y sobre todo grandes logros. En 1958 nació una nueva era política cuando Nelson Rockefeller fue juramentado como el 53º gobernador del estado de Nueva York. El nombre familiar, alguna vez cubierto de propio, ahora tenía un aura diferente y Rockefeller tenía un gobierno para el cambio, el cual utilizaría para su propio provecho. A pesar de ser republicano inmediatamente comenzó a elevar los impuestos para financiar sus programas y pese a que la gente protestaba los cambios eran evidentes. En sus propias palabras él mejoró la vida. sus programas de bienestar social se situaron entre los más avanzados del país confundiendo a los políticos de la nación acerca de dónde estaba parado dentro del partido republicano. Continuamente era recriminado por ser tan liberal. Rockefeller amplió el sistema universitario del estado y lo convirtió en uno de los mejores de Norteamérica. en Albany demolió mil acres de barrios pobres para construir un ultramoderno complejo gubernamental que a opinión de algunos era un monumento para sí mismo. Pero Rockefeller era más que un constructor. También atesoró una de las mayores colecciones de arte moderno del mundo y algunos pensaron que si él no hubiese sido político habría sido director de un museo. Los jardines de la finca de Pocantico Hills fueron ocupados con obras maestras del arte moderno y en los interiores de su casa colocó sus pinturas favoritas. Aparte de gobernar el estado de Nueva York y coleccionar obras de arte, Rockefeller tenía una vida privada asignada por un drama progresivo. Durante su primera campaña para gobernador trabajó con Margareta Fittler Murphy una voluntaria casada y madre de cuatro hijos a quien le fascinaba la política. Conocida como Happy ella y Nelson comenzaron a ir juntos a todas partes durante la campaña. En Happy Rockefeller encontró un espíritu afín una mujer que disfrutaba las mismas cosas que él. Finalmente se enamoraron y la intensa relación llevó a que Nelson se separara de Todd en 1961. En noviembre de ese mismo año una gran tragedia tocó la vida de Rockefeller. Su hijo Michael de 23 años era antropólogo y se encontraba en Nueva Guinea estudiando el arte tribal primitivo de la edad de piedra. Durante una repentina corriente de resaca fue arrastrado por la corriente subterránea que lo arrojó al mar lejos de la costa de Nueva Guinea. Rockefeller inmediatamente llegó al lugar y se instaló en Nueva Guinea para ayudar en la búsqueda que duró 10 días sin obtener resultados. Michael nunca fue encontrado. Rockefeller estaba devastado. Por años la única fotografía sobre el escritorio de Rockefeller fue la de su hijo perdido. Él sin embargo tuvo el coraje y la determinación para seguir adelante. En 1962 se divorció de Todd y ganó por amplio margen su segundo periodo como gobernador. Luego en 1963 contraería matrimonio con Happy Murphy. Tiempo después tendrían dos hijos pero según se dice Rockefeller continuó sus aventuras. A pesar de que Rockefeller pensaba seriamente en la candidatura presidencial para 1964 su divorcio y posterior matrimonio hicieron que los conservadores republicanos perjudicaran su oportunidad de ganar la nominación. Su imagen de liberal en un partido que cada vez tendía más hacia la derecha lo perjudicaba cada vez más. Esto nunca había sido tan evidente como en la Convención Republicana de 1964 en San Francisco dominada por los conservadores cuando Rockefeller subió a la plataforma. When he appeared on the platform to address the convention they booed him from the floor and shouted at him and trying to stop him from speaking. He stood there stood exactly for what he believed insisted on being heard would not back down would not walk away until he said everything that he wanted to say. Pese a que muchos pensaban que este era el mejor momento de Rockefeller su relación con el Partido Republicano había cambiado para siempre. He told me he said I'm never going to run for the presidency again that's it this party doesn't want me I'm not welcome I'm still a Republican but I know I'm not welcome in the national scene as a Republican. Él nunca perdió su ferviente deseo de ser presidente. En 1968 cuando ya contaba 60 años lo intentó nuevamente pero su campaña no fue muy buena y el partido eligió a Richard Nixon. De regreso a Albany Rockefeller se concentró en la gobernación de Nueva York. Entonces en 1970 a los 62 años realizó una fuerte campaña que lo llevó a ganar por cuarta vez en la gobernación de Nueva York algo nunca antes visto. Los próximos años de su vida estarían asignados por la cercanía a la gloria las grandes decepciones y las controversias que rodearían a su prematura muerte. 1927 mientras Charles Limber cruzaba el Atlántico en solitario en Estados Unidos una batalla legal de cinco años culminaba con la ejecución de unos supuestos criminales los asesinos del baúl y ante lo que parecía ser un error judicial multitudes protestaban. Este sábado a las 19.30 horas grandes crímenes y juicios del siglo XX solo por mundo. Esta semana a las 20 horas Mundo presenta en la hora de The History Channel Lunes ideado para salvar a la Chevrolet representó la agilidad juventud y velocidad de su época el Chevrolet del 55 en automóviles Martes Gracias a su alta sofisticación Bagdad fue vencido durante la Guerra del Golfo Tecnología Steel en Maravillas Modernas Miércoles Su velocidad y agilidad fueron el éxito de estas patrullas torpederas de la Segunda Guerra Mundial Lanchas PT en Grandes Barcos Jueves Su tecnología de alta precisión garantiza un mínimo margen de error en sus operaciones Bombas inteligentes en armas de guerra Viernes Fue la época en que Estados Unidos se enfrentaba a la Unión Soviética El mundo está dividido y los cambios están por venir Sueños envenenados en The Century America's Time Esta semana a las 20 horas Solo por Mundo En Enero de 1991 el mundo tuvo su primera visión de cómo será el campo de batalla del futuro Este y todos los jueves The History Channel presenta por Mundo armas de guerra Comenzando por su diseño Los enfrentamientos donde fueron utilizadas El perfeccionamiento que han adquirido a lo largo del tiempo Todo lo que se ha usado en la carrera armamentista Ya sean armas pequeñas misiles juegos de guerra Bombas inteligentes reseña de batallas armas experimentales Regimientos tanques aviones o portaaviones Usted los verá en Armas de Guerra Este y todos los jueves solo por el único canal del hombre y su actualidad Mundo Mundo continúa presentando Biografía Ganar un cuarto periodo como gobernador en 1971 a los 63 años nos satisfizo el verdadero anhelo de Nelson Rockefeller llegar a ser presidente Él gobernaría la ciudad de Nueva York pero tendría que cambiar sus políticas si quería aspirar a un cargo de mayor relevancia Adaptar su política a los ideales republicanos se facilitó en 1971 cuando 1200 prisioneros de la cárcel de máxima seguridad de Ática se amotinaron y tomaron 39 rehenes para protestar contra el racismo y las condiciones de hacinamiento a pesar de que Rockefeller fue conminado a ir hasta Ática y reunirse con los prisioneros él se negó Entonces Rockefeller hizo lo que a la larga sería el mayor error de su carrera Envió a la policía estatal fuertemente armada para que tomara la prisión Las brigadas penetraron armados con lanzallamas En el brutal enfrentamiento murieron 30 convictos y 10 rehenes Más de 200 prisioneros resultaron heridos Los resultados de Ática estarían para siempre inmersos en las controversias Pero Rockefeller no se arrepentiría En su cuarto periodo con el caso de Ática aún reciente promulgó la más severa ley antinarcóticos de Estados Unidos y tomó medidas extremas contra los abusos en el sistema de bienestar social Algunos críticos lo acusaron de haber cambiado su posición anterior que era más liberal Luego para sorpresa de todos en 1973 renunció a su cargo El país estaba consternado por el caso Watergate y Rockefeller pensaba que cualquier cosa que le sucediera a Nixon él podría tener una oportunidad en la presidencia Pero sucedió lo imprevisto El presidente Nixon renunció y el vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia su inesperado nombramiento como vicepresidente Nelson Rockefeller Sin embargo Rockefeller sentía un enorme respeto por el presidente y aceptó el ofrecimiento de Ford Al haber sido nombrado sin elección Rockefeller debía ser sometido a la estricta consideración del Congreso Luego de cuatro meses de audiencias el Congreso lo aprobó y fue juramentado como vicepresidente El presidente Ford trató de mantenerlo ocupado pero Rockefeller nunca se sintió realmente a gusto Al igual que otros vicepresidentes sus obligaciones eran generalmente ceremoniales La fidelidad de Rockefeller no fue recompensada cuando al fin del periodo se acercaba él pensó que su nombre podría estar en la lista de Ford pero no fue así bajo la presión del ala derecha un impactado Rockefeller fue excluido de la lista La vicepresidencia fue el último triunfo de Rockefeller A los 68 años abandonó Washington y se alejó de la política Inició entonces una compañía para hacer reproducciones de su colección personal de arte y venderlas a la mayor audiencia posible Rockefeller a los 70 años se dedicó a su nuevo negocio con el mismo vigor con el que había dedicado su vida a la política sin embargo su salud no funcionaba bien en la noche del 26 de enero de 1979 Rockefeller sufrió un infarto fulminante y fue llevado desde su cabaña hasta el hospital Lennox Hill todos los esfuerzos para resucitarlo fracasaron y Nelson Rockefeller a tan solo 6 meses de haber cumplido 70 años fue declarado muerto era poco después de la medianoche el 27 de enero de 1979 su vocero dijo en primer término que Rockefeller se encontraba trabajando en su nuevo libro y que estaba en su oficina no en su casa pero la historia era más complicada y lo más importante era muy inexacta con el tiempo la data y lugar de la muerte no tendrían gran importancia ya que los reporteros que investigaban la muerte descubrieron que él no había fallecido bajo circunstancias naturales no estaba trabajando en su oficina estaba en una casa que se mantiene en Manhattan no estaba solo estaba con una mujer y no estaba en el sentido no estaba convencional pocos días después de su muerte en un servicio privado en la amada finca familiar de Empocantico Hills las cenizas de Nelson Rockefeller fueron esparcidas sobre la colina boscosa cerca del río Hudson actualmente solo una sencilla lápida adorna el lugar Nelson Rockefeller had a surface affability a wonderful charm but underneath I discovered a very tough man hard as nails in some ways he suggested the aggressiveness and the grittiness of a self-made man he was always pushing always struggling always trying to get ahead he had this grandiose view of himself he had a grandiose view of his mission in the world and he never stopped trying to fulfill these grandiose missions cuando Rockefeller abandonó la política el partido republicano en una tendencia de extrema derecha desechó sus programas sociales en los que era caritativo en extremo por lo que los conservadores insistían en que este era algo así como una luz en la oscuridad irónicamente Nelson Rockefeller fue un ejemplo para estos conservadores hombres a quienes sirvió y dedicó durante su vida política la mayor parte de todo su talento riqueza y tiempo para biografía soy Jack Perkins hasta la próxima de la próxima de la próxima de la próxima Mundo continúa presentando Biografía Ganar un cuarto periodo como gobernador en 1971 a los 63 años nos satisfizo el verdadero anhelo de Nelson Rockefeller llegar a ser presidente él gobernaría la ciudad de Nueva York pero tendría que cambiar sus políticas si quería aspirar a un cargo de mayor relevancia Adaptar su política a los ideales republicanos se facilitó en 1971 cuando 1200 prisioneros de la cárcel de máxima seguridad de Ática se amotinaron y tomaron 39 rehenes para protestar contra el racismo y las condiciones de hacinamiento a pesar de que Rockefeller fue conmirado a ir hasta Ática y reunirse con los prisioneros él se negó Entonces Rockefeller hizo lo que a la larga sería el mayor error de su carrera envió a la policía estatal fuertemente armada para que tomara la prisión Las brigadas penetraron armados con lanzallamas En el brutal enfrentamiento murieron 30 convictos y 10 rehenes más de 200 prisioneros resultaron heridos los resultados de Ática estarían para siempre inmersos en las controversias Pero Rockefeller no se arrepentiría En su cuarto periodo con el caso de Ática aún reciente promulgó la más severa ley antinarcóticos de Estados Unidos y tomó medidas extremas contra los abusos en el sistema de bienestar social Algunos críticos lo acusaron de haber cambiado su posición anterior que era más liberal luego para sorpresa de todos en 1973 renunció a su cargo El país estaba consternado por el caso Watergate y Rockefeller pensaba que cualquier cosa que le sucediera a Nixon él podría tener una oportunidad en la presidencia pero sucedió lo imprevisto El presidente Nixon renunció y el vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia su inesperado nombramiento como vicepresidente Nelson Rockefeller Dislexia y probarle a su padre que él había heredado los genes de la familia y que los había heredado bien Durante las vacaciones familiares en Maine Nelson conoció a su futura esposa Mary Thorhunter Clark una chica adinerada y aristocrática que procedía de la más alta sociedad de Filadelfia Todd, como se le conocía a Mary y Nelson no parecían hacer buena pareja Nelson era mucho más alegre y sociable que Todd Todd a su vez tenía sentido del humor pero era muy reservada acorde con la educación que había recibido A pesar de que las primeras cartas de Nelson para Todd estaban impregnadas de amor y pasión su cortejo fue más calculado de lo que cualquiera pudiera haber notado Poco después de que Nelson se graduó en Dartmouth en 1930 a la edad de 21 años él y Todd celebraron su boda eclesiástica en las afueras de Filadelfia Todd vestía un traje de raso color marfil y encaje antiguo y un ramillete de lirios y orquídeas Nelson vestía chaté y pantalón a rayas Luego de la ceremonia que duró 10 minutos la pareja de recién casados recibió las felicitaciones y los buenos deseos de una multitud en las afueras de la iglesia Nelson estaba muy regocijado mientras que Todd parecía estar retraída y tensa En la recepción que tuvo lugar en la lujosa finca del padre de Todd el champán corrió a mares para los 1500 invitados a pesar de la prohibición y por encima de las objeciones del temperamental padre de Nelson Dos veces más tarde la nueva pareja inició su luna de miel que Nelson llamó un viajecito alrededor del mundo Este fue un regalo de sus padres Era como si una pareja real estuviera haciendo una gran gira Dondequiera que iban desde Bangkok hasta China era como si el príncipe de Rafael mostrara su estandarte en los sitios de interés comercial de la familia Nueve meses más tarde Todd y Nelson regresaron a Nueva York donde él tenía que encargarse de los varios negocios familiares A pesar de que era la época de la depresión su sueldo era bueno 75 dólares semanales pero él no estaba Este presidente pero cuando esperaba ser nominado para la presidencia perdió en tres oportunidades Hoy en biografía el hombre que representa todo ese poder y dinero Nelson Rockefeller Un hombre muy hermoso un hombre muy imponente tenía un gran hermoso personal y tienes algo de una combinación de alguna potencia Era increíble romántico Era una personalidad era el tipo de hombre que querías beber un drink con el hombre que le hacía con el nombre de los amigos y no entendía lo que no entendía lo que no entendía lo que la gente tenía para pagar para cosas Él me hacía amigos en cada nivel He went a reuniones con los sanitarios de Nueva York y le llamaba a los nombres He was really a very regular guy. Nelson Rockefeller loved diving into crowds. He loved getting mustard stains on his jacket. He was a truly electric campaigner. Once he was convinced of what was right, he would do it. He had tremendous courage. The Republican Party should reject extremism from either the left or the right. He realized that he was never going to fulfill a dream of becoming president of the United States, and that had to have hurt. He got tears in his eyes when they played Hail to the Chief. His energy flowed into other people, and other people's energy flowed into him. It was literally a charismatic, almost evangelical experience. He was born to be a leader. Nelson Rockefeller, un millonario apasionado. El camino hacia la enorme fortuna de los Rockefeller se inició a finales del siglo XIX, cuando John D. Rockefeller, padre, hijo de un buhonero, fundó la compañía Standard Oil. En poco tiempo, se había convertido en uno de los hombres más ricos que haya vivido jamás, y para los 1880, controlaba la mayor parte del petróleo del mundo. Rockefeller, padre, era un hombre rudo y obstinado, y fue despreciado como el peor de los capitalistas explotadores, un hombre que hizo su vasta fortuna a expensas de la sangre y el sudor de sus trabajadores. Su nieto, Nelson Aldrich Rockefeller, uno de los herederos de la vasta fortuna, nació el 8 de julio de 1908, en la casa de veraneo de la familia en Bar Harbor. Un día fresco y lluvioso. Era el tercer hijo de A.B. Aldrich y John D. Rockefeller, hijo, el unigénito de John D. Rockefeller, padre. Los padres de Nelson estaban encantados con su hijo recién nacido, un vigoroso y saludable bebé que pesó 4 kilogramos y medio. Su madre lo llamó Nelson, como su padre, Nelson Aldrich, un sociable y emprendedor hombre de Rhode Island, quien a fines del siglo XIX... A parte de gobernar el estado de Nueva York y coleccionar obras de arte, Rockefeller tenía una vida privada asignada por un drama progresivo. Durante su primera campaña para gobernador, trabajó con Margareta Fittler Murphy, una voluntaria, casada y madre de cuatro hijos, a quien le fascinaba la política. Conocida como Happy, ella y Nelson comenzaron a ir juntos a todas partes durante la campaña. En Happy, Rockefeller encontró un espíritu afín, una mujer que disfrutaba las mismas cosas que él. Finalmente se enamoraron y la intensa relación llevó a que Nelson se separara de Thoth en 1961. En noviembre de ese mismo año, una gran tragedia tocó la vida de Rockefeller. Su hijo Michael, de 23 años, era antropólogo y se encontraba en Nueva Guinea estudiando el arte tribal primitivo de la Edad de Piedra. Durante una repentina corriente de resaca, fue arrastrado por la corriente subterránea que lo arrojó al mar, lejos de la costa de Nueva Guinea. Rockefeller inmediatamente llegó al lugar y se instaló en Nueva Guinea para ayudar en la búsqueda que duró diez días sin obtener resultados. Michael nunca fue encontrado. Rockefeller estaba devastado. Por años, la única fotografía sobre el escritorio de Rockefeller fue la de su hijo perdido. Él, sin embargo, tuvo el coraje y la determinación para seguir adelante. En 1962, se divorció de Thoth y ganó por amplio margen su segundo periodo como gobernador. Luego, en 1963, contraería matrimonio con Happy Murphy. Tiempo después, tendrían dos hijos, pero según se dice, Rockefeller continuó sus aventuras. A pesar de que Rockefeller pensaba seriamente en la candidatura presidencial para 1964, su divorcio y posterior matrimonio hicieron que los conservadores republicanos perjudicaran su oportunidad de ganar la nominación. Su imagen de liberal en un partido que cada vez tendía más hacia la derecha lo perjudicaba cada vez más. Esto nunca había sido tan evidente como en la Convención Republicana de 1964 en San Francisco, dominada por los conservadores, cuando Rockefeller subió a la plataforma. Cuando apareció en la plataforma para abordar la convención, lo aburrían desde el piso y le llamaban a él y trataban de evitarlo de hablar. Más de 200 prisioneros resultaron heridos. Los resultados de Attica estarían para siempre inmersos en las controversias. Pero Rockefeller no se arrepentiría. En su cuarto periodo, con el caso de Attica, aún reciente promulgó la más severa ley antinarcóticos de Estados Unidos y tomó medidas extremas contra los abusos en el sistema de bienestar social. Algunos críticos lo acusaron de haber cambiado su posición anterior que era más liberal. Luego, para sorpresa de todos, en 1973, renunció a su cargo. El país estaba consternado por el caso Watergate y Rockefeller pensaba que cualquier cosa que le sucediera a Nixon, él podría tener una oportunidad en la presidencia. Pero sucedió lo imprevisto. El presidente Nixon renunció y el vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia. Su inesperado nombramiento como vicepresidente, Nelson Rockefeller. Sin embargo, Rockefeller sentía un enorme respeto por el presidente y aceptó el ofrecimiento de Ford. Al haber sido nombrado sin elección, Rockefeller debía ser sometido a la estricta consideración del Congreso. Luego de cuatro meses de audiencias, el Congreso lo aprobó y fue juramentado como vicepresidente. El presidente Ford trató de mantenerlo ocupado, pero Rockefeller nunca se sintió realmente a gusto. Al igual que otros vicepresidentes, sus obligaciones eran generalmente ceremoniales. La fidelidad de Rockefeller no fue recompensada. Cuando al fin del periodo se acercaba, él pensó que su nombre podría estar en la lista de Ford. Pero no fue así. Bajo la presión del ala derecha, un impactado Rockefeller fue excluido de la lista. La vicepresidencia fue el último triunfo de Rockefeller. A los 68 años abandonó Washington y se alejó de la política. Inició entonces una compañía para hacer reproducciones de su colección personal de arte y venderlas a la mayor audiencia consternado por el caso Watergate. Y Rockefeller pensaba que cualquier cosa que le sucediera a Nixon, él podría tener una oportunidad en la presidencia. Pero sucedió lo imprevisto. El presidente Nixon renunció y el vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia. Su inesperado nombramiento como vicepresidente Nelson Rockefeller. Sin embargo, Rockefeller sentía un enorme respeto por el presidente y aceptó el ofrecimiento de Ford. Al haber sido nombrado sin elección, Rockefeller debía ser sometido a la estricta consideración del Congreso. Luego de cuatro meses de audiencias, el Congreso lo aprobó y fue juramentado como vicepresidente. El presidente Ford trató de mantenerlo ocupado, pero Rockefeller nunca se sintió realmente a gusto. Al igual que otros vicepresidentes, sus obligaciones eran generalmente ceremoniales. Yo pensé que Nelson era un vicepresidente Él vino y hizo todo lo que le pedí a hacer y lo hizo muy efectivamente. La fidelidad de Rockefeller no fue recompensada. Cuando al fin del periodo se acercaba, él pensó que su nombre podría estar en la lista de Ford. Pero no fue así. Bajo la presión del ala derecha, un impactado Rockefeller fue excluido de la lista. La vicepresidencia fue el último triunfo de Rockefeller. A los 68 años abandonó Washington y se alejó de la política. Inició entonces una compañía para hacer reproducciones de su colección personal de arte y venderlas a la mayor audiencia posible. Rockefeller a los 70 años se dedicó a su nuevo negocio con el mismo vigor con el que había dedicado su vida a la política. Sin embargo, su salud no funcionaba bien. El gobernador había experimentado algunos de los síntomas de la enfermedad que estaba viendo por un doctor que tenía que perder bastante peso. Él había bajado a un alto de 210 lbs. En la noche del 26 de enero de 1979, Rockefeller sufrió un infarto fulminante y fue llevado desde su cabaña hasta el hospital Lennox Hill. Todos los esfuerzos para resucitarlo fracasaron y Nelson Rockefeller a tan solo 6 meses de haber cumplido 70 años. Bajo la presión de sus padres Nelson dio fin a su aventura amorosa ya que sin distracciones las calificaciones de Nelson mejorarían como para permitirle el ingreso a Princeton, una de las más prestigiosas universidades del país y la predilecta de la familia. Para desaliento de su padre las calificaciones de Nelson no mejoraron mucho. Siempre un estudiante mediocre. Su moderado rendimiento acabó con su oportunidad de ingresar en Princeton pero fue aceptado en Dartmouth una universidad más pequeña en New Hampshire aislada de la vida de las grandes ciudades y apoyada por su padre quien era amigo cercano del rector. John D. Rockefeller hijo aún pensaba que Nelson no se esforzaba lo suficientemente. Él esperaba que el joven de 18 años se dedicara con empeño a sus estudios. Nelson haría eso y más como quedaría ampliamente demostrado en los años siguientes. Luego de graduarse en la escuela Lincoln Nelson pasó tres meses recorriendo Europa. Cuando arribó a la universidad de Dartmouth en 1926 estaba deseoso de comenzar. Los años 20 se encontraban en su apogeo. Nelson tenía 18 años era rico y bien parecido. Su futuro estaba asegurado aunque aún no se había establecido. En la universidad Nelson comenzó a mostrar signos del político que llegaría a ser. Nelson aprovechó al máximo la universidad. Jugaba al fútbol y fue editor de la revista gráfica universitaria. Su padre que era abstemio estaba satisfecho de que Nelson no fumara ni bebiera. Nelson también encontró tiempo para enseñar en la escuela dominical complaciendo cada vez más a su padre bautista. A pesar de que sus hermanos fueron criados con los mismos ideales Nelson era diferente a ellos y estas diferencias se acentuarían a lo largo de su vida. La madre de Nelson no era para nada reticente. Ella y Nelson cultivaron una relación muy especial a diferencia de la que ella tenía con sus otros hijos. serenarse significaba obtener buenas calificaciones, luchar contra su dislexia y probarle a su padre que él había heredado los genes de la familia y que los había heredado bien. Durante las vacaciones familiares en Maine Nelson conoció a su futura esposa Mary Torhunter Clark una chica adinerada y aristocrática que procedía de la más alta sociedad de Filadelfia. Todd como se le conocía a Mary y Nelson no parecían a ser buena pareja. Nelson era mucho más alegre y sociable que Todd. Todd a su vez tenía sentido del humor pero era muy reservada acorde con la educación que había recibido. A pesar de que las primeras cartas de Nelson para Todd estaban impregnadas de amor y pasión su cortejo fue más calculado de lo que cualquiera pudiera haber notado. Esto era una mujer adecuada para un rockefeller que se casara. Y Nelson mientras tenía una cierta pasión sobre las cosas también tenía una cierta sensación de la destina de la familia y lo que era adecuado para la familia. Y no puedes ayudar a concluir que él la elegió principalmente por esta pasión que tenía pero también porque ella era una madre perfecta para un rockefeller y una madre perfecta para los hijos de los rockefeller. Poco después de que Nelson se graduó en Dartmouth en 1930 a la edad de 21 años él y Todd celebraron su boda eclesiástica en las afueras de Filadelfia. Todd vestía un traje de raso color marfil y encaje antiguo y un ramillete de lirios y orquídeas. Nelson vestía chaté y pantalón a rayas. Luego de la ceremonia que duró 10 minutos la pareja de recién casados recibió las felicitaciones y los buenos deseos de una multitud en las afueras de la iglesia. Nelson estaba muy regocijado mientras que Todd parecía estar retraída y tensa. En la recepción que tuvo lugar en la lujosa finca del padre de Todd el champán corrió a mares para los 1500 invitados a pesar de la prohibición y por encima de las objeciones del temperamental padre de Nelson. Dos meses más tarde la nueva pareja inició su luna de miel que Nelson llamó un viajecito alrededor del mundo. Este fue un regalo de sus padres. Era como si una pareja real estuviera haciendo una gran gira. donde quiera que iban desde Bangkok hasta China era como si el príncipe de Rockefeller mostrara su estandarte en los sitios de interés comercial de la familia. Nueve meses más tarde todo. Hola soy Jack Perkins sean bienvenidos a Biografía. Hoy un hombre nacido en una de las más ricas familias en la tierra. Un hombre que dedicó su vida a servir a la nación donde todo es posible. Nelson Rockefeller trabajó para varios presidentes norteamericanos entre ellos Roosevelt, Truman, Eisenhower fue gobernador del más popular de los estados de Norteamérica a Nueva York con un récord de cuatro periodos y se desempeñó también como vicepresidente. Pero cuando esperaba ser nominado para la presidencia perdió en tres oportunidades. Hoy en Biografía el hombre que representa todo ese poder y dinero Nelson Rockefeller. Un hombre 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 y tienes algo de una combinación de alguna potencia. Él era increíble romántico en algunas maneras. Él era una persona engajosa. Él era el tipo de hombre que querían tener un bello con. Él casi transcended el nombre de la familia de la vida. Él no entendió dinero. Él no entendió lo que tenían que pagar para cosas. Él me hacía amigos en cada nivel. He went a rallies con los sanitarios de New York y le llamaba a los nombres. Él era un muy regular o. Él no entendió el ronco diving into la gente. Él loved getting mustard stains en su jacket. He was a truly electric campaigner. Once he was convinced de lo que was right, he would do it. He had tremendous courage. El Republican party should reject extremism from either the left or the right. He realized that he was never going to fulfill a dream of becoming president of the United States and that had to have hurt. He got tears in his eyes when they played gale to the chief. His energy flowed into other people and other people's energy flowed into him and was literally charismatic almost evangelical experience. He was born be a leader. Nelson Rockefeller un millonario apasionado. El camino hacia la enorme fortuna de los Rockefeller se inició a finales del siglo XIX cuando John D. Rockefeller padre, hijo de un buhonero, fundó la compañía Standard Oil. En poco tiempo se había convertido en uno de los hombres más ricos que haya vivido jamás y para los 1880 controlaba la mayor parte del petróleo del mundo. Rockefeller padre era un hombre rudo y obstinado y fue despreciado como el peor de los capitalistas explotadores. Un hombre que hizo subasta, fortuna, expensas de la sangre y el sudor de sus trabajadores. Su nieto Nelson Aldrich Rockefeller un aspecte en grandes barcos. Jueves su tecnología de alta precisión garantiza un mínimo margen de error en sus operaciones. Bombas inteligentes en armas de guerra. Viernes fue la época en que Estados Unidos se enfrentaba a la Unión Soviética. El mundo está dividido y los cambios están por venir. Sueños envenenados en The Century America's Time. Esta semana a las 20 horas solo por mundo. en enero de 1991 el mundo tuvo su primera visión de cómo será el campo de batalla del futuro. Este y todos los jueves The History Channel presenta por mundo armas de guerra. Comenzando por su diseño los enfrentamientos donde fueron utilizadas el perfeccionamiento que han adquirido a lo largo del tiempo todo lo que se ha usado en la carrera armamentista ya sean armas pequeñas misiles juegos de guerra bombas inteligentes reseña de batallas armas experimentales regimientos tanques aviones o portaaviones usted los verá en armas de guerra Este y todos los jueves solo por el único canal del hombre y su actualidad Mundo Mundo continúa presentando Biografía Ganar un cuarto periodo como gobernador en 1971 a los 63 años nos satisfizo el verdadero anhelo de Nelson Rockefeller llegar a ser presidente él gobernaría la ciudad de Nueva York pero tendría que cambiar sus políticas si quería aspirar a un cargo de mayor relevancia Adaptar su política a los ideales republicanos se facilitó en 1971 cuando 1200 prisioneros de la cárcel de máxima seguridad de Ática se amotinaron y tomaron 39 rehenes para protestar contra el racismo y las condiciones de hacinamiento a pesar de que Rockefeller fue conmirado a ir hasta Ática y reunirse con los prisioneros él se negó entonces Rockefeller hizo lo que a la larga sería el mayor error de su carrera envió a la policía estatal fuertemente armada para que tomara la prisión la finca de Pocantico Hills obviamente sus primeras tareas no eran acorde con su temperamento ni le permitían emplear toda su energía el trabajo en el que tuvo gran éxito especialmente durante la depresión cuando el dinero era escaso fue arrendando los espacios del nuevo y enorme complejo de oficinas que la familia poseía en el centro de Manhattan llamado Rockefeller Center pero aún había varios puntos que decidir entre John D. Rockefeller y sus cinco hijos los cuales Nelson no dudó en ayudar a solucionar como Nelson era su líder extraoficial sus hermanos necesitaban de su ayuda cuando niños la mesada que recibían era mínima ahora de adultos John D. Rockefeller los seguía manteniendo restringidos la mesada que les daba continuaba siendo muy baja y él pagaba la mayor parte de los gastos pero sus hijos querían tener su propio dinero para sus diversiones y para sus recién formadas familias por esta razón Nelson y sus hermanos dirigieron una carta a su adulto padre solicitando la independencia económica para su sorpresa él estuvo ampliamente de acuerdo y en 1934 durante la cresta de la depresión cada hijo recibió acciones con un valor de millones de dólares convirtiéndose instantáneamente en millonarios esta sería la primera de muchas transferencias de dinero que John D. Rockefeller le haría a sus hijos al igual que sus hermanos Nelson aceptó gustoso la gran cantidad de dinero él tenía que mantener sus autos sus casas y comenzó a gastar gran cantidad de dinero en su creciente colección de arte moderno para fines de la década ya tenía cinco hijos Nelson era un buen padre pero frecuentemente estaba ausente y los lazos con su esposa se estaban debilitando ya que él se sentía atraído hacia otras mujeres así mismo se sentía fuertemente arraigado al imperio familiar especialmente a la gerencia del Rockefeller Center que se había convertido en su feudo personal luego para finales de la década de los 30 Nelson tenía una nueva pasión América Latina mientras se encontraba en una visita a las propiedades petroleras que los Rockefeller que se encuentran no HA